Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres mucho, mucho. Y decente, que los seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y morir en tus brazos. Nos guste donde nadie nos diga que yo soy Guzmán. Cómo no, alejados de este mundo. Donde si hay justicia y leyes, no, también nuestro amor. Que no somos iguales, dice la pobre gente. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!